¡Venga patrón que nos vamos! Oxy Hoy vas a ser el cazador cazado Luis es un español que lleva aquí unos 8 o 9 años es periodista ha hecho muchas intervenciones para medios españoles como por ejemplo DL5 con una mano en cada huevo y que te quiten lo bailao y me gusta meterme en la radio como este país con sus cosas buenas y sus cosas malas si yo creo que contar ambas llevar una vida de libertad y libertinaje a mi me han atropellado ya dos veces después de que yo no traer una enfermedad y no tener seguro médico que la mayoría que viene no le sale bien por la C comida, clima y culos le gustaba mucho lo de ir buscándose el culo a veces señoritos un momento más jodido en Tailandia te podría decir que fue el dengue no lo fue te podría decir las miles de ocasiones en las que me he quedado sin dinero muy buenas patrones bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un formato de vídeo distinto pero que lo vais a disfrutar al máximo voy a hacerle una entrevista a mi amigo Luis un español que vive desde hace muchos años aquí y tiene uno de los blogs donde se toca más salsa de Tailandia porque habla sobre lo que hay a pie de calle es muy auténtico y hoy voy a hacer lo que nadie le ha hecho sí, le han hecho entrevistas pero no han ido a lo que nos interesa a todos a ver, yo hoy voy a ir a lo que nos interesa y yo creo que es una entrevista que vamos a disfrutar muchísimo quedaros hasta el final venga patrón que nos vamos venga pues, vámonos bueno, ¿cuál es el plan? me has liado, ¿verdad? te he liado un poquito me has liado, bueno, bueno vamos a tomar algo vamos a buscar donde podemos tomarnos una caña, ¿no? sí, vete cogiendo energía y recargando el combustible que hoy te voy a dar caña venga, vá que así sea porque la gente que te pregunta y te entrevista son peña de en plan ¿cómo está la situación económica? pero yo voy a ir voy a ir a lo que nos interesa a los desfasados bueno, vamos a ver vamos a ver el lobo con que me sorprende hoy ¡Auuu! 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 ¿Qué? ¿Ya has comprado la lotería de la semana a la señora o qué, Luis? pues ahí estamos, tío, no sé quería tomarme una birra y como son las... ya no llevo ni reloj como son las 5 de la tarde pues no podemos ir a ningún chiringuito así que... 7-Eleven siempre te salva el culo en Tailandia 24 horas estamos en un lugar público y privado concepto como ciencia ficción importante el 7 flipas, ¿eh? cualquier cosa que necesites la encuentras ¿tú quieres tomar un arroz? un arroz más procesado que... su madre, pero bueno pero bueno pero ya va bien yo voy a lo mío no me digas que no hay pero sí que hay sí, no, pero no tienen la que yo quiero beber ¿cuál quieres tú? ¿cuál quieres? veremos cerveza SING explotadores de Tailandia ¿cuál bebes tú? ¿la Leo o la Chang? la Chang, de batalla como veis aquí sólo se puede vender alcohol de las 11 a las 2 y de las 5 a la medianoche es muy estúpido a las 3 de la tarde no puedes comprar alcohol sí, la verdad que no tiene sentido porque a las 3 no voy a las 5 ¿quieres alguna movida? ¿quieres alguna movida? mira, pues a mí lo que me molaba tomar antes de las peleas era el M este no, no te vas a poner como una moto no, no, no eso sólo antes de las peleas porque me pegaba un chute que salía ahí alteradísimo es como un Red Bull pero 10 veces más fuerte y está mucho más bueno bueno, ¿qué te compro patrón? nada, nada vámonos ¿cuánto cobran los del 7-Eleven? poco 250 algo así ¿cuánto? 250 euros ¿y cuántas horas le echan? 12, ¿no? 8 pero 6 días ¿y mi mae? ¡Mae mi! ¡Uuuh! ¡Cotoracap! ¿Ale? 50 50 50 50 50 50 50 ¿es? ¿es? 50 ¿es? ok ok bye 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 bueno mi querido Luis hoy vas a ser el cazador cazado como me has trincado patrón como me has trincado para el que no te conozca déjame que te presente yo Luis es un español del Prat de Llobregat que lleva aquí unos 8 o 9 años ya han dicho mi localización ¿y a qué se dedica? pues es periodista ha hecho muchas intervenciones para medios españoles como por ejemplo Telecinco y artículos para El Confidencial La Vanguardia sobre todo escribo sobre todo escribo más que televisión pero bueno lo que más te gusta es escribir ¿cierto? totalmente totalmente bueno de hecho podéis seguir su blog que es Bangkok Bizarro es sin duda el mejor blog sobre Tailandia porque te habla de la Tailandia de verdad de cómo son las cosas no viajes o ese tipo de cosas sino mira en Tailandia las cosas son así y además te montas un sin telos en la lengua te montas un plato improvisado todo correcto y me gustaría preguntarte qué te llevó a Tailandia o sea cómo llegaste tú aquí porque por ejemplo yo o otros españoles llegamos por el Muay Thai y ya vinimos entrenamos tal nos gustó y nos vimos viviendo aquí pero tú cómo llegaste aquí bueno podríamos decir que para muchos es la triple C y quizás para mí también pero bueno eso la triple C la vamos a dejar para después yo vine aquí de Carambola yo trabajaba trabajaba en un periódico en España hacía economía política y estas cosas aburridísimas y cuando ya estaba muy cansado de aquello no quería venir a Asia yo iba mucho a China iba a Japón y me iba a establecer en Taipei año 2010 y año 2010 un muy buen amigo mío un fotógrafo este verano yo le dije bueno pero yo voy a estar en China y me dijo cógete un vuelo y vente a verme a Bangkok y te va a gustar y nada me vine a Bangkok llevaba un día en Bangkok y dije Taipei es la polla pero yo me voy a Bangkok tío da igual y flipaste y me vine a Bangkok con una mano en cada huevo que se suele decir con lo opuesto y aquí estamos con una mano en cada huevo igual pero sobreviviendo y que te quiten lo bailao que me quiten lo bailao y lo de la triple C lo podemos decir luego y otra cosa que se pregunta mucha gente cuando lee tu blog dicen si este tío sabe y detalla también de las cosas que habla en su blog ¿por qué es? ¿porque lo ve y lo relata o porque lo vive? jajaja bueno a ver a mi siempre me ha gustado mucho contarlo todo y me gusta mucho meterme en el jaleo como este hola hola perro ¿cómo está? no nos tenga miedo somos buenos chicos a mi me ha ayudado mucho el haber trabajado muchos años como periodista obviamente pero más allá de ello a mi siempre me gusta contar historias y me gusta meterme en el jaleo yo vengo de un barrio con acción al lado de San Cosme que los que conozcan en Barcelona pues sabrán lo que había allí y bueno a mi me gustan las cosas con acción y me gusta meterme en el jaleo lo que pasa es que mucha gente piensa que que digo muchas cosas malas de Tailandia y no es cierto a mi me gusta mucho la realidad yo amo este país con sus cosas buenas y sus cosas malas y yo creo que hay que contar ambas y lo malo no tiene por qué ser negativo simplemente ocurre no hay ningún país que ocurre Tailandia no es el mejor país del mundo pero desde luego que tampoco es el peor lo que sí es sobre todo esta ciudad Bangkok es un lugar espectacular para vivir es un lugar donde donde tú puedes ser quien quieras donde hay dificultades trabajar es muy complicado pero tú puedes ser una persona totalmente distinta y puedes llevar una vida de libertad y libertinaje sobre todo libertinaje que bueno es divertida y es surrealista además o sea hay cosas que se ven aquí que lo cuentas por ahí no se lo creería exactamente lo bonito de Tailandia es que cualquier día puede ocurrir algo en muchos lugares de Asia pero es que Tailandia es sencillo además Tailandia es muy sencillo cualquier día puede ocurrirte algo no lo sé a mi me han atropellado ya dos veces que recuerdo los atropellos sí sí pero no me ha pasado nada uno un taxista salvaje luego otro una picap me metí dentro de la picap estas cosas pasan también pero pero ir caminando por aquí que un día veas a un perro encima de una moto vestido de 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 traje tiene su gracia y luego como viven ellos el budismo la manera que tiene tan peculiar el tailandés de ser y que bueno en Europa que estamos tan preocupados con con el futuro las demisiones y que va a ser de nosotros y no que depresión no tienen ni ansiedad no se preocupan por hoy y mañana ya veremos para mañana falta mucho yo coincido mucho con ellos en un asunto y es una de las situaciones que me ha dado mucho en Tailandia que es que miras la cartera y te ves con 300 baht o sea con 10 dólares 10 dólares y dices ostia y cuando voy a volver a cobrar yo no tienes ni idea pero te vas al 7-eleven te compras unas cervezas te vas con tus amigos y mañana Buda proveerá al final siempre sales adelante bueno y si no provee Buda alguien proveerá de hecho se dice que los pobres de aquí no pasan hambre les dan comida en los puestos bueno si y no si y no no se le da tanto comida en los puestos pero si que es cierto que es un país que el pobre vive sin lujos ni pesetas a que me refiero aquí morirse de hambre muy poca gente se muere de hambre si estuvieramos en Siberia una zona rural y de frio no te puedes morir exactamente ese es el asunto en Siberia una zona rural si si no tienes dinero pues es que no tienes calefacción y entonces pues igual te mueres pero aquí desastres naturales pueden ocurrir eh puedes encontrar una enfermedad y no tener seguro médico pero por normal la gente pobre de los pueblos algo les cae porque si no plantan cuatro cosas o engañan al otro o venden esto o se encuentran algo por la calle es un país recurso rico en recursos naturales y bueno mmm hay una pobreza muy importante pero pero lo que es morirse de hambre como ocurre en el país vecino en Camboya no es tan habitual ¿qué le dirías a alguien que está pensando en venir a vivir a Tailandia? Tailandia no es para todo el mundo y el problema es que mucha gente quiere venir con todo hecho en plan no, yo quiero ir a trabajar a Tailandia me entro en el infoyox de turno me busco la vida y ya está no eso es imposible eso es un error eso es un error a Tailandia hay que venir como he hecho antes con una mano en cada huevo si eres hombre y si no pues con una mano en cada muslo huevo donde yo te dé la gana pero bueno aquí has de venir si no tienes nada has de venir con lo puesto es muy difícil que encuentres una manera de sobrevivir aquí pero lo peor, peor, peor que te puede pasar si vienes con tus ahorros imagínate que tienes cinco mil diez mil euros y vienes con ese dinero aquí y lo pierdes no lo habrás perdido lo habrás invertido en tres, cuatro, cinco, diez doce meses de felicidad de descubrir una cultura diferente y de haberte espabilado entonces venir a Tailandia puede ser maravilloso aunque te ocurra eso y con cinco mil euros ¿qué haces? te compras una moto de segunda mano en España bueno pero no será mejor venir aquí e intentarlo que la mayoría que viene no le sale bien pero siempre recuerda en esa época como algo fantástico de sus vidas te enseña te da experiencia lo disfrutas y aparte te hace ver muchas cosas de las que no somos conscientes en Europa yo por ejemplo a veces me levanto rayado porque cualquier cosa no ha salido bien o cuando vuelvo de noche a casa y veo las típicas furgonetas que detrás van destapadas y veo a doce personas ahí metidas que como peguen un frenazo van todas al aire y que se han tirado el día trabajando de sol a sol y mañana será lo mismo para ellos y digo pues pues no estamos tan mal esa es una de las caras oscuras de Tailandia aquí hay muchísima explotación humana y explotación laboral y suele ser hacia los birmanos y hacia los camboyanos y mucha de la gente que está levantando sus pisos aquí son extranjeros y algunas son unas condiciones bastante deplorables es decir que la mano de obra más dura la traen de países vecinos más pobres sí y te digo una cosa también los europeos no sabemos la suerte que tenemos o sea los españoles no saben es que somos tremendamente afortunados a mí cuando la gente me dice es que la sanidad está mal en España yo que soy muy social quiero que la sanidad mejore y me sabe muy mal que haya empeorado pero es que no tienen ni idea porque es que aquí estás totalmente desprotegido entonces los europeos tenemos una suerte de que tenemos un colchón y un estado que del bienestar que algo nos deparará allá y que ya solo por haber nacido en España aunque nazcas en el peor lugar pues tienes unas oportunidades que aquí no han tenido ellos y que aún así que mucha gente se está quejando en España de ello y aquí meten fumándose un cigarrillo con el agua al cuello cuando se ha inundado su casa y están sonriendo pues bueno algo no habrán hecho tan mal y se ríen sí, todo va mal claro pero bueno ¿Cuál ha sido tu mejor momento en Tailandia? ¿Cuál recordarías como tu momento más feliz o tu momento de mayor euforia o de decir estoy en mi salsa y en la cima ahora mismo emocionalmente? pues no hay ninguno pero no recuerdo nada como algo muy especial pero sí que me acuerdo un día de verdad esto 5 años no sé llevaría aquí 4 o 5 años y entré a mi casa después de una borrachera extrema fue muy habitual en mí problemas de alcoholismo rampantes y entré en mi casa a las 7 de la mañana ya entraba... bueno había un buen sol y yo vivo en una planta 26 y miro por la ventana y veo toda la ciudad y digo joder ¿Dónde coño has ido a parar? y la verdad y la verdad bueno no me puedo quejar de que no estoy encerrado en una oficina ni trabajo 8 horas ni estoy en un lugar que haga frío tienes libertad creativa para tu trabajo exactamente puedes hacer lo que quieras y lo que decíamos antes como este vídeo y decir lo que quieras mira hemos cogido aquí el banco de esta buena señora una casa parece abandonada o al fin de fantasmas a veces pasa a ver si pero tienen ahí como varias bolsas con botellas de agua ¿sabes por qué es eso? les dan dinero por recogerla por kilos pero muy poco creo que es un vat un vat por el kilo un vat por kilo y hay gente si pero hay gente que a veces esto es curioso gente de clase media que tienen dinero pero que claro sufrieron mucho cuando eran niños y que ahora tienen dinero y que teniendo dinero aún hacen esto que dices un vat es que no es nada vamos hablando de 3 centimos de euro 4 centimos de euro un vat y tienes que almacenar tantas botellas de agua pero bueno es que hay que entender que ellos vivieron una realidad que nosotros no exacto eso me pasa a mi a veces que me desquicio con ellos porque a la hora de hacer negocios etcétera no tienen tan interiorizado el concepto de fidelización del cliente entonces quizá un día es un precio y al día siguiente es más y no te dan ningún como ningún premio o nada por comprarles de seguido cuando en españa si alguien te compra mucho pues le haces como pequeños guiños ¿no? pero claro es que su mentalidad como han pasado penurias y no hace tanto que las han pasado no es fidelizo el cliente para que de aquí 5 años me siga comprando para ellos es voy a conseguir dinero hoy y esta noche yo y mi mujer y mis hijos cenaremos mejor y mañana pues ya veremos toma el dinero y corre es agárralo es más mucha mucha gente aquí cuando quiere conseguir trabajas y descuentos es enseñar el dinero en plan oye mira que te contrato los seis meses que te doy este dinero entonces más de uno lo ve y dice lo agarro y luego sufre claro pero es que es un país tropical es que los países tropicales por eso que hay mucha costumbre en muchas cosas pagar un año o por ejemplo me acuerdo cuando agarra el dinero cuando estaba entrenando en el sinpatón que es un gimnasio de Muay Thai muy conocido en Phuket que el dueño pagó como dos años de sueldo de golpe a varios entrenadores trajo a varios entrenadores buenos y bum un huevo de fardos dos años de salario y salió en el periódico ahí bueno imagínate aquí había gimnasios que por un montante pequeño 300 400 euros te hacían una suscripción de por vida o sea pero como luego el gimnasio cierra y todo va mal claro pero también va a ocurrir va a ocurrir pero te hacían una suscripción de por vida oye quiero que tengo derecho aquí a venir al gimnasio entonces es muy de toma el dinero que corre porque es un país tropical que es una de las C's de la triple C que esto es un amigo mío ya no voy a decir su nombre aquí pero pero siempre me decía yo le decía ¿por qué viniste a Tailandia? me decía por la triple C comida clima y culos jajaja le gustaba mucho lo de ir buscando señoritas a veces señoritas le gustaba todo me gustaba todo pero bueno es un país en el que país tropical clima tropical si te gusta el calor oye estar en diciembre a 30 grados en Maga Corta en la playa está espectacular la comida la gente no se da cuenta de lo bien que se come en Bangkok se lo ve en Bangkok que tienes comida de todo el mundo la tailandesa que es espectacular pero japonesa y luego culos pues bueno venid y comprobarlo ya 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 aún no tengo la costumbre de hacer calvos de momento solo hago el lobo pero nunca nunca se sabe y bueno yo también veo que cada vez bueno obviamente no es lo mismo Tailandia ahora que hace 10 años pero ha cambiado tanto o realmente ha cambiado poco porque yo veo que van viniendo extranjeros y creen que algún día Tailandia se abrirá y que será tan fácil como el que ahora se va de España a trabajar a cualquier país de la Unión Europea tú crees que eso llegará a pasar o que seguirán herméticos y cerrados pues dependerá de las crisis pero yo no creo que Tailandia permita que los extranjeros vengan aquí a trabajar con total naturalidad esto no no es un país ultranacionalista en el cual nosotros le caemos simpáticos pero somos una gente rara y primero los de casa es un país racismo rampante como en toda Asia no es diferente al resto del continente y esto no va a ocurrir sí que ha cambiado ha cambiado en los últimos 10 años y en los últimos 20 pero no tanto o sea no ha cambiado realmente como si analizas otros países y ves la trayectoria en 10 20 años Tailandia ha cambiado tanto realmente bueno yo te doy un ejemplo hace 20 años hace 20 no hace 30 años ellos querían competir con Corea del Sur que ahora está ahí arriba ellos siguen aquí hace 20 con Singapur hace 10 con Malasia y ahora quieren competir con Vietnam porque Tailandia es un país que se queda estancado en lo suyo su religión su culto al rey su hago esto hago lo otro y el país se desarrolla pero no se desarrolla tanto problema los que llevamos aquí 10 años sí que vemos que hay cosas que han cambiado a peor pero si lo analizas objetivamente te vendes espectacular claro es todo muchísimo más caro muchísimo más caro hay cosas que se han doblado hay cosas que incluso se han triplicado de precio pero no así el plato de comida que costara antes 70 céntimos ya no te cuesta cerca de los 2 euros pues bueno sigue siendo barato te cabrea claro porque se ha triplicado pero sigue siendo barato entonces Tailandia está peor está peor como para la gente que dice no es que para esto me vuelvo a España bueno se vuelve a ellos yo no me podría ir a Filipinas que está en un estado similar al de Tailandia hace muchos años pero en Filipinas aún es más difícil Tailandia sigue siendo el país para un recién llegado a Asia al menos en el sureste asiático más fácil sigue siendo económico sigue siendo sigue siendo buena seguridad eso sí el país es más fácil Tailandia que Filipinas pero también te digo porque ahora estoy empezando a hacer cosas con Filipinos por el boxeo que para tratar con ellos es mucho más fácil relacionarme negociar y hacer cosas con Filipinos que con tailandeses por eso Bernat los tailandeses no quieren que vengan los filipinos para Tailandia porque los filipinos primero hablan inglés perfecto y segundo son muy espabilados aun teniendo un país tercermundista con grandes problemas delincuencia etc. pero filipinas pero trabajan muy bien trabajan muy bien y tienen mejor educación porque uno de los cismas de este país es la educación no a nivel no a nivel de que seas educado en la mesa o en la calle que lo son y mucho la educación de base que un señor nos mira adiós la educación aquí es muy mala y está muy centrada en el nacionalismo y en creerte que eres mejor en que a las 8 de la mañana a las 7 de la tarde suene el himno y tú te pares y cantes el himno en pensar que tu rey es espectacular pero no está pensado en que hay un dicho entre los tailandeses de nivel educativo alto que es desgraciadamente aquí se promulga que la gente no sea muy inteligente para que podamos para que puedan seguir manipulándonos cosa que es una pena y en filipinas no si y además en filipinas aquí por ejemplo a veces vas y les ofreces algo de oye te traigo más clientes a tu negocio y me das un porcentaje y te dicen pero por qué te voy a dar nada si el negocio es mío eso por ejemplo con un filipino no pasa un filipino te dice si 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 tú tráeme tráeme yo te doy el porcentaje que quieras me estás haciendo ganar más pero eso es muy tailandés porque te puedo poner el ejemplo de una persona que hace un show gastronómico que mire que mire que mire si que va bien y si va correcto pero mira te puedo hacer un ejemplo de una persona realiza un show gastronómico en un bar al aire libre que el bar se comía los mocos no tenía dinero y esta persona le dijo yo te hago este show gastronómico atraemos turistas y va petado ahora tiene el bar lleno pero qué pasa que a esa persona le bueno esa persona le dijo mira yo hago mi show gastronómico y ganamos la mitad las copas todas para ti qué pasa que lo han petado pero ahora le están diciendo es que tú te llevas mucho dinero en el show gastronómico claro se está llevando mil euros por día trabaja ocho días al mes es un dineral claro y si no estuviera él no tendrían todo ese tráfico de gente y es lo que no entienden es lo que dicen no pero es que el negocio es mío ya el negocio es tuyo el lugar es tuyo pero si no tienes clientes de qué te sirve el puto negocio y no sólo eso que es que la gente va a verle a él y en las días de viaje sale y la gente va a ver a esa persona y cuando han tratado de poner a otro no ha funcionado pero ellos siguen insistiendo en es mi negocio ya es tu negocio pero te ha hecho ganar un dineral y aún tú quieres quitarle su parte y eso en tailandia a veces ocurre claro y eso hace que mucho talento del extranjero que realmente lo único que podría hacer es potenciarle su economía que se arten y se vayan exactamente y es una pena no es un país para hacer negocios pero hay mucha gente que la ha ido muy bien y hay mucha gente que tiene aquí negocios y les va muy bien y bueno al final lo que creo es que este hombre es totalmente en un negocio ¿eh? un emprendedor auténtico y muchas tienen un negocio entre las piernas en este país también otro asunto al no comentar de eso dedicaremos un vídeo solo a ese tema un día lo haremos de noche sí mejor lo haremos de noche yo creo que estaremos más sueltos en fin patrón tengo que imaginar ¿me dejas? te dejo te dejo te dejo pero antes solo quería preguntarte una última cosa de la que no te vas a librar tu momento más jodido en Tailandia el momento en que las has pasado más putas y te las has visto más canutas y más jodidas en todos tus años en Tailandia pues mira te podría decir que fue el dengue no lo fue te podría decir las miles de ocasiones en las que me he quedado sin dinero tampoco lo fue en realidad el momento más chungo que yo he pasado en Tailandia fue cuando me yo no sé nadar bien nadaba como un perro e intentando hacer snorkel y saliendo todo mal en alta mar en Kosamet el barco se olvidó de mí y me dejó tirado en alta mar madre mía yo no sé nadar bien o sea yo he nado y me canso todo fatal y bueno es un momento crítico porque a nivel tiré todo el snorkel que tenía encima y estaba jodido siempre lo cuento en un momento que yo estaba muy jodido hombre en plan en alta mar y nadando mal y cansado en alta mar para mí no para otro igual había 3 kilómetros hasta la orilla ostia 3 kilómetros nadando flipas no tardé como 40 o 50 minutos y me puse boca arriba un tontito así y así no te cansas a ver ah o sea que no volvieron a por ti no es que yo los vi irse a los hijos de puta o sea no volvieron a por mí y algún colega mí se había ido por ahí con una tía no sé qué una mexicana él gran tipo es que hay gran tipo hay sitios de estos que no son serios me quedé allí tiré el tiré el bueno como se llama esto el equipo de snorkel intenté nadar y es que me ahogo no sé nadar no sé nadar lo bueno es que está todo es calmada no se mueve nada entonces tú te pones boca arriba con los pies así como un perrito tú 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 y ahí está arriba como 40 o 50 minutos cuando llego mi colega había acabado de comer se habían tomado unas cañas y me dice pero tú dónde te habías metido no te voy a decir nada no te voy a decir nada no te voy a decir nada ya te lo contaré mañana es que hay sitios que son muy poco profesionales cosas pueden pasarte a mí me ha atropellado un coche y hostia y coge un dengue hemorrágico que tela las cosas pasan pero te pueden pasar en todo el mundo aquí pasan más aquí pasan más si quieres que estas cosas no te pasen cuando viajes a Tailandia abajo en la descripción nos dejamos el link de una agencia de viajes de confianza y mi código de descuento donde tendrás excursiones en privado en español todo muy profesional muy bien organizado y no te tendrás que preocupar de si cuando vas a bucear te dejan en alta mar te conste que yo no decía nada de esto del buceo por agencias turísticas que esto yo me lo monté por mi lado Luis, sabes que esto va para Youtube para mi canal y sabes también que ya que hemos hecho el trabajo yo creo que a tu audiencia de tu blog de Bangkok Bizarro yo creo que le encantaría que subieras un artículo con el link a este vídeo porque aunque ya te conocen yo creo que les gustaría conocerte más a fondo y con este vídeo te van a conocer mucho más a fondo para escuchar mi voz cazallera exacto porque te tienen ya se imaginan más o menos por cómo hablas y el lenguaje en los artículos de cómo eres pero yo creo que lo van a gozar de verdad si te ven ya directamente en vídeo en persona y ya hablando de ti tampoco hay mucho tampoco hay mucho que contar de mí pero bueno ya haremos lo que se pueda si tiene que poner pues muy bien Luis bueno vámonos al barrio vámonos bueno chavales y si queréis seguir viendo al patrón y quizás a mí algún día también eh suscribíos al canal que al chaval le ayuda a mí